Hablar de Telltale Games resulta aún doloroso y es que hace unos meses ninguno de nosotros habría podido imaginar cómo acabaría dicho estudio, el cual tocó el cielo tras la publicación de una de las aventuras narrativas más influyentes de la última década. Telltale nos dice adiós en medio de un torbellino de despidos, acusaciones y un gran número de deudas, muchos de ellas de carácter sentimental, con todos los seguidores que habían depositado en ellos su confianza respecto a su licencia estrella, que no es otra que la de The Walking Dead. Hace 7 años ya que tuvimos el inmenso placer de conocer a Clementine, una niña indefensa que se convertiría en el objeto de nuestros más puros instintos protectores y que lo hizo dentro de una primera temporada que logró alzarse con infinidad de premios y reconocimientos. Desde entonces pudimos soñar con un futuro lleno de personajes inolvidables, momentos de tensión y grandes decisiones que nos llevarían a recorrer un paisaje alternativo a la serie y los cómics de la licencia. Ahora, tras cuatro temporadas y muchísimos contratiempos, nos hemos plantado ante el final de una gran aventura que nos deja, por motivos ajenos a su calidad, un triste sabor amargo pero que corona tal y como se merece a Clementine como toda una heroína que se impone ante toda adversidad y que permanecerá en la memoria colectiva como uno de los grandes personajes de esta generación. The Walking Dead The Final Season termina y ahora es el momento de echar la vista atrás y valorar todo lo que supone el legado que dejará una saga que durante todo este tiempo se ha acodeado con los grandes lanzamientos AAA. Fue a mediados del 2011 cuando supimos que Telltale Games sería el equipo responsable del desarrollo de The Walking Dead, un humilde equipo de segundo nivel al menos en cuanto a notoriedad se refiere. El lanzamiento episodico y su traducción exclusiva en inglés no despertaron mucha expectación, sin embargo, poco a poco la magia del boca a boca comenzó a hacer su trabajo. Tras un apartado gráfico algo limitado pero igualmente llamativo, el primer episodio sorprendía con un argumento interesante reforzado con personajes realmente carismáticos que a pesar de la brevedad del primer capítulo dejaban con ganas de más. Allí conocimos por vez primera a Lee Everett, un ex convicto con una gran moralidad y temperamento, el cual sería nuestra puerta al universo de The Walking Dead. Junto a él tendríamos que lograr sobrevivir a la horda de caminantes y poner a salvo a una pequeña chiquilla de nombre Clementine que el destino quiso poner en nuestro camino. Capítulo a capítulo la obra iba ganando adeptos gracias a su interesante argumento y a la libertad que se presentaba a la hora de tomar decisiones. El resultado de tal éxito nos dejó la promesa de un lanzamiento en formato físico y como no la traducción muy necesaria a varios idiomas entre los que se encontraba el castellano. Parecía que el éxito de la obra sorprendía al propio equipo de desarrollo que plantaba las semillas para una segunda temporada que muchos jugadores esperaban con ansia. Ese equipo que antes comentábamos como uno de segunda respecto a su notoriedad pasaba a primera línea de las grandes ligas. A pesar de su lanzamiento episodico fueron muchos los usuarios que esperaron al lanzamiento físico para hacerse una vez más con la segunda temporada al completo. Nuevos personajes y situaciones otorgaron una mayor relevancia a una saga que terminaría por convertirse en la gallina de los huevos de oro para Telltale Games. Sin embargo una gestión desafortunada hizo que la avaricia rompiera el saco y el equipo pasó a desarrollar y publicar muchas obras con mayor o menor acierto como Borderlands, Juego de Tronos, Batman, Minecraft... una gran variedad de propiedades intelectuales que se gestaban bajo una visión excesivamente parecida a lo que ya ofrecía de The Walking Dead. Las voces que se alzaban pidiendo una evolución ante una premisa que ya comenzaba a sentirse limitada y repetitiva se duplicaron con la misma velocidad en las que Telltale Games adquiría los derechos de otras propiedades intelectuales, las cuales finalmente se convertirían en una pesada losa que les empujaba a luchar contra cifras insuficientes, plazos imposibles y horas extra de trabajo. The Walking Dead, una nueva frontera, llegaría en 2016 suponiendo un gran salto de calidad visual respecto a temporadas pasadas. Eso sí, era algo que los usuarios llevaban tiempo reclamando. Por si fuera poco, disfrutar de una versión adolescente de Clementine era todo un regalo para aquellos que la habíamos visto crecer poco a poco. A pesar de ello, The Walking Dead, una nueva frontera, fue la entrega menos valorada, debido principalmente a tres razones de mucho peso. La primera, una duración más escasa de lo habitual. La segunda, una falta de ambición narrativa exagerada y el aspecto más criticado de todos, la decisión de diluir el protagonismo de Clementine, introduciendo a un nuevo personaje controlable con el que arrancaba la aventura. Además, este fue un punto de inflexión para todos aquellos que llevábamos disfrutando de The Walking Dead desde el primer episodio, al comprobar tristemente que las decisiones tomadas en el pasado eran tratadas de forma generalizada, echando por tierra las diferencias posibles con una secuencia inicial tras la cual todos partíamos desde el mismo punto, sin importar, por ejemplo, quienes eran los personajes que nos acompañaban al finalizar la segunda temporada. Un recurso mediante el cual se ahorraban contar con distintas subtramas a estas alturas y que simplificó muchísimo las posibilidades. La compañía, como no, siguió explotando su fórmula, sumando nuevas licencias y enunciando junto a la última temporada de The Walking Dead, la segunda para la fábula de The Wolf Among Us, así como una licencia que estaba llamada a ser un auténtico reclamo. Y es que, no en vano, Telltale Games anunció por todo lo alto la adaptación a los videojuegos de la exitosa serie Stranger Things. Lamentablemente, The Wolf Among Us y Stranger Things nunca llegarán a ver la luz, no al menos de la mano de Telltale Games, que cerraría sus puertas meses después tras el lanzamiento del segundo capítulo de la temporada final de The Walking Dead. A falta de dos capítulos por dar el cierre final a una epopeya iniciada hace tantos años, Skybound Games, que había sido una de las grandes aliadas de la compañía, se hizo cargo del desarrollo de lo que restaba de temporada, otorgando la posibilidad de disfrutar del final del viaje de Clementine. El miedo de los usuarios se disipó al comprobar que la propiedad más querida de Telltale Games tendría una conclusión digna sin necesidad de salir por la puerta de atrás. Ahora que The Walking Dead The Final Season está completamente disponible, se crea, especialmente con este último capítulo, un paralelismo que nos trae al recuerdo la figura protectora que Lee ofrecía sobre la chiquilla Clementine. Y es que, a pesar de que las circunstancias obligaran a Clementine a crecer y madurar con extrema rapidez, esta última vez, mientras la acompañábamos en la temporada más extenuante, somos testigos de cómo el verdadero miedo a perder a Alvin Jr. la asume en una dolorosa realidad que durante tanto tiempo hemos olvidado. No obstante, pese a su madurez, Clementine sigue siendo tan solo una niña, una con una importante responsabilidad de proteger a un niño pequeño de 5 años, mientras lucha por encontrar un lugar seguro donde poder crear algo parecido a un hogar. Es ahí, en ese preciso momento, donde se crea una interesante semejanza que nos trae al recuerdo las grandes sensaciones que nos originó la temporada inicial. Durante este último capítulo, Clementine no puede evitar sentir la mirada de Lee en la distancia, viéndose a sí misma como la adolescente chica que ha llegado hasta ese momento gracias a la protección de este personaje, de una forma idéntica a la que ahora mismo Clementine lucha por ofrecer un futuro más esperanzador para Alvin Jr. Si habéis tenido el placer de conocer a Clementine, a Lee, a Kenny, a Javier o a cualquiera de los otros personajes y habéis compartido algunas de sus muchas aventuras a lo largo de todos estos años, ahora tenéis la oportunidad de disfrutar de la conclusión y el cierre final de la historia. Puede que no te volvamos a ver, Clem, pero sin duda, y aunque la despedida nos deja un sabor agridulce, ha sido un auténtico gusto. Así pues, demos las gracias pertinentes a la ya extinta Telltale Games. Mil veces gracias y hasta siempre, Clementine.